No hay nada mejor que te recomienden una película que no tenías ni idea que existía, pero que es una tremenda joya, que disfrutás cada segundo mientras la estás viendo y que luego recomiendas a cualquier persona que te cruces. Por eso en este video hicimos un listado de 10 películas poco conocidas que tenés que ver. Empecemos. Jackten, La cacería. Excelente drama danés escrito y dirigido por Thomas Vinterberg y protagonizado por el muy crack de Mads Mikkelsen. Te basa en la historia de Lucas, un maestro de guardería que cuando parecía estar acomodando su vida luego de una separación le sucede algo horrible. Resulta que Clara, una nena del jardín e hija del mejor amigo de Lucas, le dice a la directora que su profesor abusó sexualmente de ella. A partir de ese momento la vida de Lucas obviamente se desmorona. Es una película que nos invita a reflexionar, a replantearnos nuestras debilidades como sociedad y la manera en que utilizamos el prejuicio. La fotografía del film, como sucede generalmente en el buen cine nórdico, es impecable y es hermosa. Las actuaciones son fantásticas también y la trama es atrapante, generando una sensación única de bronca e impotencia. Harakiri es una película japonesa dirigida por Masake Kobayashi, considerada una de las mejores de todos los tiempos. Personalmente opino que la película es tan buena que en ningún momento notas que estás viendo algo de la década del 60. Por la calidad que tiene podría ser algo mucho más actual tranquilamente. La trama gira en torno a un samurai llamado Hanzhiro Tsugumo, que en un momento de desesperación y pobreza acude a la casa del clan Kayegusaito para solicitar el permiso de cometer Harakiri. Un ritual suicida de los samuráis que consistía en matarse de forma honorable clavándose su propia espada en el abdomen, también llamado seppuku. Sin embargo, al llegar ahí, Hanzhiro descubre que la práctica del Harakiri ha sido prohibida en ese lugar debido a que quienes iban a hacerlo, en realidad lo hacían para dar lástima y que les den trabajo. A pesar de esto, Hanzhiro insiste en llevar a cabo su petición y luego utiliza su increíble historia como medio para desenmascarar la hipocresía y la corrupción que había en el clan. La película es una crítica a la sociedad japonesa y al sistema feudal que había en el país en aquellos tiempos. Es una obra maestra del cine japonés y una de las películas más importantes de la historia del cine. La dirección es impecable y el reparto, liderado por Tatsuya Nakadai como Hanzhiro Tsugumo, es magnífico. La fotografía y la música también son destacables y contribuyen a crear una atmósfera sombría, mística y poética. Nocturnal Animals Probablemente la película más conocida de las que mencionamos en este video. Si querías una película que te haga preguntarte cómo no vi esto antes, entonces estás con la sugerencia adecuada. Se basa en la historia de un artista cuyo matrimonio con un médico está en decadencia y ¡oh casualidad! Le llega un libro escrito por su expareja, quien se lo envió para que lo lea y le dé un feedback previo a ser publicado. A partir de esto se desarrolla la historia, una historia que probablemente te sorprenda y no te permita despegarte un segundo de la pantalla. Tremendas actuaciones de Amy Adams, Jake Gyllenhaal y Michael Shannon. La dirección de Tom Ford es excelente, pero hago una mención especial para todo el trabajo de guión y postproducción. Se lleva mis aplausos. Pusher Tremenda película, danesa dirigida por Nicholas Bindenrefern, protagonizada por Kim Bodnia y con una genial e icónica actuación de Mads Mikkelsen. Es la primera de una trilogía. Se basa en la historia real de Frank, un pequeño dealer de Dinamarca que trabaja junto a su amigo Tony con relativo éxito hasta que las cosas se complican demasiado. Es excelente el dinamismo que tiene, expresado en tomas erráticas y buenas actuaciones. Te hace ponerte nervioso por las cosas que le van pasando al protagonista. Los personajes están excelentemente construidos, desde los principales hasta los completamente secundarios. Todos tienen una personalidad marcada desde el primer minuto y eso es algo que logra que una película sea cautivante. El guionaje me pareció espectacular también, la trama es atrapante y los giros de la misma son geniales. Coman Si, es una película soviética basada en la historia de un adolescente que se une al ejército de su país en 1943 para luchar contra los alemanes. Creo que esta es una de las películas más duras que existen sobre la segunda guerra mundial y sobre el cine bélico en general. Tiene una fotografía impecable tan hermosa como desgarradora, te mete en un ambiente completamente psicótico, también místico y lógicamente te hace vivir los horrores de ese entonces junto al protagonista. Es complicado explicar lo que sucede cuando ves enfocado este film, llega un punto donde te dan ganas de dejar de verla por semejantes atrocidades. Está tan bien realizada que te hace empatizar con el protagonista y sufrir junto a él. Pero no son imágenes mucho más duras de lo que antes hemos visto en otras películas, tampoco sigue una trama compleja ni mucho menos, creo que es un conjunto de cosas que la hacen tan insoportable. Quizás lo terrible sea que nosotros vamos entendiendo de a poco como la mente de este niño se va traumando a niveles inexplicables para nunca volver a ser la misma, perdiendo todo tipo de inocencia e ilusión por la vida. Bronson Es raro que en este video estemos mencionando una película de Tom Hardy, ya que es uno de los actores más reconocidos del mundo y se conocen casi todas sus películas. Pero esta es, y me atrevo a decir, una joya bastante escondida. Dirigida por Nicholas Binding Refn, mismo director que Pusher, la película narra la historia real de Michael Gordon Peterson, a quien se lo conoció más adelante con el nombre de Charles Bronson, y quien se ganó la fama de ser el preso más peligroso de Inglaterra. Es un personaje completamente desquiciado, irreverente, sacado. En la película vamos viajando junto al personaje a través de su vida, desde sus primeros años, sus primeras locuras, hasta el encierro extremo al cual estuvo sometido durante casi toda su existencia. Un grupo de jóvenes bailarines están reunidos en una escuela vacía con el propósito de practicar durante tres días para una obra. Se aproxima la noche fría y larga, pero ellos deciden pasarla bien haciendo una fiesta. Todo se va a ir completamente al carajo y la realidad se va a distorsionar. Esta película, que puede decirse que es de terror o drama musical, está escrita, dirigida y coeditada por el polémico Gaspar Noé. La argentina Sofía Butela la protagoniza, pero en su mayoría son actuaciones descomunales. Sinceramente estuve nervioso toda la película pegado a la pantalla. Se me pasó volando y después del film me quedé con adrenalina un rato largo. Es un peliculón sin desperdicio y que sin dudas tenés que ver. El infierno. Si sos mexicano seguramente la viste, pero en otros países no está tan difundida y por eso la ponemos en este video. Está dirigida por Luis Estrada y cuenta con muy buenas actuaciones de Damian Alcázar y Joaquín Cosio. La película se basa en la historia de Benny, quien fue deportado de los Estados Unidos y regresa a su ciudad 20 años después. El narcotráfico y el crimen organizado se adueñaron de toda la escena. Por eso, y tras pensar que era una buena oportunidad, Benny se asocia con el cochiloco y comienza a meterse en ese mundo. Creo que es un film que va un poco más profundo de lo que conocemos. Nos deja sobre la mesa las miserias de ese mundo y que a pesar de la gran cantidad de dinero que genera, las consecuencias pueden ser terribles. Es una película que recomiendo ver sin ninguna duda. Este drama bastante sangriento tiene tintes de comedia, por lo que probablemente te vas a reír un poco. Good Time. En el año 2014, Robert Pattinson vio la película Heaven Knows What de los hermanos Safdie totalmente desconocidos para ese momento y dijo Quiero actuar en una película dirigida por estos cracks, no me importa cuánto voy a cobrar o de qué se trate. Fue así que se comunicó con ellos y en 2017 se lanzó Good Time. Un peliculón que no tuvo la repercusión que merecía por ser independiente a pesar de contar con Pattinson como actor principal. Se gastaron aproximadamente 2 millones de dólares y recaudaron más de 3 millones. Bastante bien. Se puede categorizar como de suspenso y en ella se narra la tremenda aventura que vive Connie, un ladrón de bancos para sacar a su hermano discapacitado de la cárcel. Se nos muestra una realidad que no se ve mucho. Los suburbios de una megalópolis, como es Nueva York, transmite desesperación con cada uno de sus componentes. Desde la actuación, en muchos casos improvisada, hasta la increíble música y los planos erráticos con cámara libre. Se filmó en lugares con personas que no tenían ni idea que estaban apareciendo en una película. Se trató de hacer lo más rápido posible por la agenda apretada de Robert y el resultado fue impresionante. Bien crudo, natural y desesperante. Old Boy. Dejamos para el final del video una de las joyas más grandes que vamos a recomendar hoy. Old Boy es una película de suspenso y drama dirigida por Park Chang-wook, inspirada en un manga homónimo. Se basa en la historia de Daesu, quien fue secuestrado durante 15 años en un lugar en completa soledad. Solo con una televisión y con comida que le daban por un agujero. Además, todas las noches lo dormían con un gas. Durante todo ese tiempo trató de mantener la cordura y entender por qué estaba ahí encerrado. Realmente no tenía ni idea. También se entrenó hasta el límite, convirtiéndose en una persona extremadamente fuerte y rápida. Con mucho tiempo hizo un boquete en la pared y logró sacar su mano en el exterior. Pensó que se iba a poder escapar, pero sorpresivamente al otro día lo dejaron libre en la azotea del edificio. A partir de ese momento va a comenzar una increíble búsqueda de hacerle la verdad. Mirala y después nos comentás qué te pareció. Y bueno, hasta acá el video de 10 películas poco conocidas que tenés que ver. ¿Viste alguna? Dejanos saber en los comentarios. También aceptamos recomendaciones de películas que hayan quedado afuera de este listado. ¡Hasta la próxima!